No llegaron lejos. Estos sujetos fueron detenidos a balazos por agentes de la de Pincrieste, tras desvalijar a 10 pasajeros de una combi de la empresa Luz Divina, a pocos metros de dicha dependencia policial. El atraco se registró en el cruce de las calles Tacna, Barcelona y Abancay, del sector Miguel Grau, del distrito del Porvenir. Según el conductor de la combi, tres sujetos hicieron parar la unidad, haciéndose pasar como pasajeros, y una vez en los asientos, los encañonaron a todos los ocupantes para desvalijarlos. Al momento de fugar, hicieron dos disparos al aire para evitar ser perseguidos, lo que llamó la atención de los agentes que patrullaban por el lugar. Cuando corrían con las pertenencias de los agraviados, fueron detenidos el menor de iniciales, JFRB, de 16 años de edad, y Luis Arteaga Lozano, de 19 años, a quien se le encontró un revólver calibre .38 abastecido. Un tercero logró fugar. Tras ser reconocidos por sus víctimas, los maleantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.